El encuentro se produjo el jueves por la noche en un conocido boliche del barrio de Palermo que ha sido también escenario de otros momentos fuertes. Estaría sucediendo todo como en el mismo lugar. Estaría sucediendo en el mismo boliche. Evidentemente, como siempre decimos, en este medio son 20 tipos y se dan entre ellos. Y van todos... En este caso es... Y todos van al mismo lugar, aparte. Y todos van al mismo lugar. Perdón, la Biblioteca Nacional, querés decir. No se trata de la Biblioteca Nacional. No se trata del Museo de las Ángeles. ¿La noche de las librerías? No fue la noche de las librerías. Fue la previa al feriado. Sí, señora. ¿Eso en el barrio de La Boca? No. ¿O mucho conventillo? Mucho conventillo. Hiperhumor. Atención. Previa del feriado, como dice la señora Araujo. Pero para esa gente no hay feriado. Esa gente... A otro día duerme. No enamora nadie. Duerme todo el día. Pero sí hay que decir que otra oportunidad, otro caso, que también contamos acá, también se produjo un jueves. Evidentemente el jueves hay una pervorosidad. Se está saliendo mucho y acá se dijo que el jueves era día de trampa. Lo dijo, creo que fue el Chavo Fuxi, no me equivoco. No fue el jueves que dijo el Chavo. Hay que decir que ninguno de los dos estaba de trampa. No, no, no. Estaban solteros. Pero ambos... ¿Querían ser vistos? ¿Querían ser vistos? Digo... Mirá, vení, acompáñame. Acompañame. Dale, querida. Cuando se active el detonador, cuando explote la bomba de la tarde, te vamos a contar el encuentro fogoso. Para ser concretos, en el pasillo de los baños. Ah, ¿viste cómo es el pasillo de los baños? ¿Qué es el pasillo de los baños? De un boliche de Palermo que empieza con B y termina con I. ¡No! Porque todo... Todo pasa... Quiero aclarar que no nos están pagando la gente de boliche. Quiero ver que nos van a dejar entrar gratis varias veces. Quieren mandar una moneda, unos vouchers. Unas consumiciones. Con alcohol y sin alcohol. Un voucher de tragos. Lo aceptaremos con gusto, porque la verdad es que estamos dando una promoción indiscriminada, pero todos los famosos van ahí. Y aparte, los integrantes de estas historias, sobre todo, allí estaban. Ella, muy pispireta. Muy arriba. Muy arriba. Trago, 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 trago. Sí. Mueva, mueva. Estaba siendo... Un término nuevo, pispireta. Ya te diría... Sí, pispireta muy moderna. Ella te diría, estaba siendo pretendida por varios buitres. ¡Buitres! Buitres. Acechado al buitre. Muchos cristianos dando vueltas alrededor de ella. No, pero yo no fui, yo no fui. No, 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 no. No, 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 pero había... Es un ejemplo. No había simios parecidos. No, no, no. Sí, no, no. Qué fuerte lo de parecido. Qué fuerte lo de parecido. A ver, no te atrases, Cristianu. Entre ellos un periodista. Sí. Un periodista. Ay, Dios mío, hay más nombres famosos. De un programa que está en el aire. ¿En qué canal? No, no en este. No en este. No, igual para ella también tenemos. A ver. Un periodista que estaba ahí trató de acechar. Sí. De acecharla y de buscarla. Sin embargo, rebotó, no se coge el pan. No puedo ser. Ella está soltera, puede divertirse y a verdad... Ella es libre soy, libre soy. De soy, libre soy. Pero la verdad es que ella fue a comer la boca de alguien que no era el indicado. Fue con hambre. Ella fue con hambre, pero no comió la boca del indicado. Ay, ¿por qué? Piensen bien cuando van a comer una boca si es la del indicado o no es la del indicado. En este caso no lo era y sin embargo, la furición por la pasión del encuentro se hizo irremediable. Ay, Dios mío, me encantó esa frase. La furición. La furición por la pasión del encuentro se hizo irremediable. ¿Quieren saber de quién hablamos? Sí, claro, por supuesto. Todo en la tarde, único medio. Aquí te lo contamos y empezamos a desarrollar esta historia que va a dar lugar, te decía, a otras aristas. El jueves por la noche previo al feriado se cruzaron, charlaron, chaparon y se fueron. ¿Chaparon? ¿Juntos? Juntos. Ay, Dios mío. No, no, chaparon juntos y se fueron por separado. Si después se encontraron en otra parte, no lo sabemos. Ya está, ya me alcanzó, chau, beso. No, se fueron para un lado y el otro. Se fueron, a ver, se fueron del lugar y cada uno se iba haciendo las suyas y después la noche los encontró entre sábados. Dos horas después, no lo sabemos. No lo sabemos. No lo podemos confirmar. Nuestros testigos lo que vieron es que chaparon. Después de encontrarse, se dieron muchos besos y después se separaron y siguieron cada uno para el baño que le corrió. Qué hermoso. En realidad estaban yendo al baño. Qué linda libertad. Estaban yendo al baño. Qué triste el pasillo del baño, viejo. Qué pobreza. Es un pasillo oculto, me debes. ¿Fue la primera vez entre ellos? ¿Fue el primer encuentro? Aparentemente no. Y esto ha dado lugar a problemas anteriores cuando ella estaba en pared. Ah, palala. Él, a su vez, no para de buitrear. No para de buitrear. Y aparte ha sido asignado aquí y señalado como tercero en discordia de una cosa reciente. Claro, sí, sí. Se cruzaron, chaparon y se fueron. El jueves a la noche en un boliche de Palermo y ya lo desarrollamos porque hay muchos detalles. Barbibeles y el Pollo Álvarez. ¡Atención! Aquí empieza lo mejor. Y aquí empieza lo mejor. Porque dado los nombres podemos trabajar con más libertad. ¡Estate de joder! ¿Cómo se da vuelta el casco este? ¿Cómo se pasea? Queda una panza escuadra rara. Queda una panza escuadra rara. Quiero decir una cosa. Ya tenemos invitación del boliche. Me acabo de llegar. Ya tenemos invitación del boliche. Por favor, ese pozo. Le voy a hacer una denuncia en bromatología a ese pozo. Porque es como que produce ensaladas vencidas. ¿Qué querés? Un ingrediente con el otro ingrediente con el otro ingrediente. O sea, verdadera. Es una swingueriana, pero... ¡Ide! ¡Condenable! ¡Condenable! ¡Es endegámico! Ya vamos a desarrollar. Nos preguntamos si se van a animar a desmentir esto. Esto sucede jueves a la noche, madrugada del viernes, boliche de Palermo. Se cruzan en la puerta de los baños, charlan muy poquito, te diría, porque tenían que ocupar la boca en otra cosa. Y la ocuparon uno en la boca del otro. Barbie Vélez y el Pollo Álvarez. Y esto es la bomba de la tarde. Aquí empezamos a desarrollar. Ahora, ¿es necesario ir a un lugar tan expuesto? Yo creo que en este caso ya querían ser vistos. Ella, tal vez, porque este viaje de Laurita, Fede, la confirmación y todo, alguna cosita que va a quedar. Tu puritanismo te lleva a querer que no se vea nada. ¿Por qué? ¿Vos crees que todo ocurra adentro de una jaula? Sí, querido. Papiadas. Se hubieran quedado tampiados si no querían presta. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que no tuvieron tiempo ni de buscar una estrategia de rebote o no rebote, que los vieran o no los vieran. Estaban en la cosa. Estaban envueltos en el fuego de la pasiva. Hay un fuego ahí tremendo. Cuando quisieron acordar, estaban ya totalmente como tipo sopapa uno con el rojo. Hay que estar caliente para el pasillo del baño. Quedaron, según los que lo vieron, quedaron prácticamente abotonados. ¡Ay, Dios! Sí, por ahora estoy dos semanas atrasado. Pero yo recuerdo que esta chica estaba con un polista. ¡Claro! Ella fue vinculada a un polista, a un tal Polito Pieres, que fue el novio de él. No, no, vinculada no. Chaparon. Chaparon también. Él la viene buscando. Pero aparentemente no. Tengo datos, pero ese romance pasado. ¿Viste? Dijeron, nunca ella entrará en nuestro campo. ¡No! Y no digo nada más. El entorno del polo rebotó a Barby Vélez y esa es otra... ¡Bos! 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 Ahí nos ubicamos. Vamos a situarnos y vamos a meternos en la historia de El pollo y Barbie y después también desarrollamos lo que nos cuenta nuestra querida Fabiana acerca del intento de romance de Barby Vélez con un polista que parece que no pasó la tranquera de la película. Paula Vanela. Te doy el guarda ganada. Ayúdenme a situarnos con Barbie y con El pollo, que ya habían tenido algún pasado. Esto viene de hace ya como dos años, donde Barbie estaba con Fede y ahí como empezando como la separación y El pollo dijo a punto ahí porque ya venía como siguiéndola hace rato. Se la encontraba en la noche, en los boliches, fiesta va, fiesta viene. De hecho, Fede estaba como muy celoso del pollo y lo que decía el entorno de Barbie es que ella se sentía molesta con el acercamiento del pollo y que decía cada vez que viene siempre hay cámaras, incluso en eventos a la tarde. Es decir, que él la buitreaba siempre delante de las cámaras. Él la buitreaba para tener cámaras. Esto es lo que ella y su entorno de ella. Entonces, Aguillita busca cámaras. El pollo Álvarez es el come sobra. ¿Eh? Es Pedeval. No, chicos. El come sobra. Es sobra. Eso es mentira. Yo lo he visto desde un teléfono y él nunca la acosó con los teléfonos. ¿Cómo se ve el teléfono? Porque desde el teléfono del pollo yo lo vi y ella es quien acosa al pollo Álvarez. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Bomba! 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 Se dice que él la acosaba a ella, ¿sí? Y yo, chummeando un poquito, vi que no. Muy poco caballero, muy poco caballero, el pollo sí te mostró eso. ¿Cómo? El pollo, soy tu fan, pero muy poco caballero. Seguramente fue él que te lo mostró. No, 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 a ver. ¿Cómo se ponga en el teléfono de un amigo tuyo y le va a chequear todo? Él te lo enseñó, entonces el pollo Álvarez es bonito. Estamos laburando de esto. Si vos te estás diciendo una mentira de una persona, esa persona se tiene que cubrir también. ¿Pero qué mentira? Estamos diciendo... Es una mentira, todo el mundo está diciendo que el pollo es la cosa. Ahí es mentira, no es la cosa. Ella le escribe el pollo. A ver, mostrá, pedí mensaje, pedí captura de chat. Pedamos captura de chat. Por favor, empujo. Pedí captura de chat. Pedí captura de chat. Son pibes, están calientes. Pero es mentira de querer la cosa, porque si no queda como un acosador que la vuelve loca. ¡Pero no, no, no! El tipo está soltero, el tipo está soltero. Busca chicas, tiene pacha, le dan bola. Voy a escribirle a ella y a 500 más. Chicos, la gente, acá no hay acoso, acá son dos despechados, muchachos. Acá son dos despechados que hacen esto para tirarlos para afuera. Bueno, bomba de Héctor Rossi, son dos despechados. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque en el momento que esto sucede... Ay, ¿cómo suena de repente? En el momento que esto sucede, Laurita y Pedí estaban en Las Vegas, lugar al que ya han regresado. O sea, Laurita, la ex del pollo, aparentemente que algo hubo y, por supuesto, Fede con Barbie, ¿no? Sí, y Barbie vuelve de Miami de ver a Polito, de que hayan chapado y demás. Bueno, después Fabiana nos va a contar toda la interna del polo. Y estaba todo bien entre ellos, pero bueno, se ve que el chat o la relación con el pollo Álvarez seguía. Pero lo que ella sentía hasta este momento es que él la buscaba para tener prensa y cámara. Tal vez hoy a Barbie sí le sirve a esta prensa. Y más después del día de hoy, que vimos una foto de Instagram de Fede y Laurita, donde el hermano de Barbie Vélez le pone ¡Qué bien se te ve, te quiero! ¡Es raro! El hermano de Barbie le dice a Fede lo bien que está con Laurita. Lo bien que está con Laurita. Fede que merece comentario, merece comentario de Torchi a la foto del fin de semana de Fede, Barbie y Laurita, imitando la escena de La La Land. Igual de suerte. La verdad que quedé de una pieza. Bueno, lo primero que hay que decir es que el hermano de Trump ha tomado medidas muy suaves hasta el momento, porque la verdad que se podrían haber quedado ahí, muy cercados por completo, incapacitados forever and ever de volver a la Argentina. Hubiera sido un establecimiento de las violaciones bilaterales bastante sano para la Argentina. ¿A dónde está Trump cuando se lo necesita? Y por favor, no encuentren ningún chat, porque los docentes acaban de arreglar de vuelta con el gobierno. Van a volver a clases. Con eso que vas a mostrar y esa escritura destruiremos la educación. No, no, no. No, no. No, no. Ahora que estás negociando, justo me negociaron a los docentes. No me encuentres esas escrituras. Te pido por favor. Está bien escribida. ¿Cómo va a ser, por ejemplo, el Pollo Álvarez, que es tan amigo de Laurita, cuando quiera salir con Laurita y su novia? ¡Ah! No creo que quiera salir con Laurita y su novia. O su algo. A ver, si encontraron un boliche y chapante, son chapantes. Es un nuevo género. Son chapantes. Pero esto es chapante, no es novio, no es amante, ni siquiera es amante. Chapante es un boliche, es un beso. Igual da. Estuviste con Laurita. Claro. Acá lo sabemos, ya está, ellos lo niegan. Sí, Pollo. Claro, Pollo y Laurita estuvieron juntos, ya lo sabemos. La pared del canal te lo cuentan, porque no lo digo yo, lo dice la pared del canal. ¿Vos tenés prueba de eso? No dice la pared del canal. Si me dice, si lo dice el chavo Fox, nadie se va a animar a decirle que es mentira. Dígalo, chavo. No lo viste, entonces no puedo culpar. No, pero yo a mí me dijo alguien. Conozco gente que la vio. ¿Cómo? Que se tome en la puerta y me dice, salgan, salgan, salgan. Yo quiero emular a Laurita. ¿Cómo le decía? ¿Cómo le decía? Salgan. Salgan, salgan. A mí me dijeron que hay que llamar a un ex-integrante del programa. Ahí lo hablaste, chavo. De a uno, de a uno. No, hay que decir una cosa. Acá se contó que en el canal hubo comentarios de gente que ha ido al camarín de Laurita o de El Pollo, golpeaba y nadie salía. Se abrían la ducha para que no se pierdan. Se abrían la ducha. Pero en realidad era para ella que le decía, llego al canal y te... Toda. Toda. Toda, completa, de arriba a abajo. Hay un ex-integrante del programa que se quejó por las demoras. ¿Por las qué? Por las demoras. ¿Por las demoras de qué? De las grabaciones. Un ex-integrante de combate que compartía el camarín con El Pollo y que no podía entrar porque estaba con Laurita. Pero ahora la bomba es que El Pollo, Ibarro y Vélez, chaparon en un boliche el jueves a la noche y te lo contamos en este informe, ¡bomba! El tenso cruce entre Fedeval y El Pollo Álvarez en un conocido boliche de Palermo reavivó una vieja historia. El enfrentamiento entre los jóvenes, según cuentan, comenzó hace años por un supuesto y fogoso romance entre la hija de Nazarena y el conductor de combate. Por entonces, el flamante novio de Laurita Fernández declaró. No habían llegado unas fotos, de verdad que no tenía ganas, viste, de como otra vez la desconfianza y esa, como algo se está rompiendo y no nos teníamos confiando entre nosotros, era difícil. Minutos después de las declaraciones de Fedeval, El Pollo Álvarez salió al cruce en Twitter, aunque después lo eliminó y escribió. Informate y después hablá. Todo empeoró cuando aparecieron fotos del encuentro. Ahora, con Barbie y Fede completamente distanciados, aquella historia de amor entre El Pollo y Vélez tiene un nuevo capítulo. En la madrugada del viernes, Barbie y El Pollo se cruzaron en el mismo boliche en el que Fede habría insultado al Pollo. Cuentan testigos que el cruce de mirada fue cerca de los baños. Se vieron, se acercaron, se coquetearon y... ¡Se besaron! Se lo dicen, fue él quien le robó el apasionado beso y que no fue más que eso. ¿Se animarán también a desmentir esto?